De acuerdo al Índice de Costos de Transporte que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC, el mes de marzo, presentó una continuidad de la aceleración de la variación de los costos del transporte de carga en el país, registrando una suba del 8,63%. Así, se acumula un aumento de un 12% en el primer trimestre de este año, y una suba acumulada de 66,13% en los últimos 12 meses. El rubro que se constituyó como el de mayor incremento en el mes, fue el de peajes, que aumentó un 43,56%. Además, lidera la suba, en el primer trimestre del año con el 62%, ya sea en rutas nacionales como accesos. También el aumento de los combustibles, del 9% en el primer trimestre del año, impactó en los costos del transporte de cargas y afecta a las estructuras financieras y económicas de las empresas. Por su parte, los costos laborales aumentaron por los efectos del acuerdo paritario acordado en junio del año pasado, y que generó una suba de los costos en personal, conducción, de un 11%, reparaciones 4,44%, y gastos generales 5,72%. Pero al haberse realizado en octubre pasado una revisión de dicho acuerdo. El mismo fue actualizado y el aumento se distribuyó en cuatro cuotas, 8% en julio y 11% en noviembre de 2018, en tanto que el otro 11% fue efectivizado en marzo y un restante 5,25% se completará en mayo de 2019. Este escenario de aumento de costos, en medio de un contexto económico recesivo, está provocando fuertes caídas en los volúmenes transportados para el consumo masivo, la industria y la construcción. Por destacar los sectores económicos más relevantes, los integrantes de FADEAC alertaron que el aumento de los costos del transporte, tiene el agravante de sumar una carga impositiva del orden del 40%, además de las altas tasas de interés, incertidumbre cambiaria, y todo esto va en detrimento de la competitividad del sector. Un reciente estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina sostiene que los fletes pasaron de representar el 11,9% al 16,6% de los costos del maíz. A medida que hay un desplazamiento hacia el interior los fletes aumentan, y en el caso del cereal representan el 24% de los costos en Buenos Aires, el 28% en Córdoba y La Pampa, el 26% en San Luis, y en Santa Fe el 17%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!